Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco. Referencia histórica del municipio Ramón Santana, un documental audiovisual que elevará nuestra conciencia cultural con verdades que no se deben callar. Espérelo muy pronto en un auditorio cerca de usted, produce el periodista y escritor Cesario Silvestre. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, sólo el olvido.